y entonces dijo bueno tendremos que romper el hielo o habremos no sé exactamente cómo pero algo así bueno olga tendremos que romper el hielo claro el hielo lo has levantado tú ese muro que parecía infranqueable lo has levantado tú solito tú solito se dirigió a ella con muchísimo respeto con muchísima educación es que a ver es que es lo que tiene que ser lo que tiene que ser un presentador que deba ser profesional o que sea profesional buenas kiss fb cariño se dirigió a ella pues preguntándole es verdad que ella estaba distante ojo he leído he leído en x alguna cosita que otra bueno todos seguimos con nuestra idea en los que apoyamos apoyamos con respeto y los que atacan atacan con barbaridades y burradas he leído en twitter alguien que decía si no quería hablar con el presentador que se hubiera quedado en su casa no no tiene por qué quedarse en su casa tiene tanto derecho si ella quiere a estar allí como el resto porque al final allí están ganadores y finalistas y ella es una ganadora y con y de pleno derecho y con muchísima diferencia de otros en votos con lo cual no tiene por qué quedarse en su casa lo que tienes que ver que la van a tratar como se debe como merece como merece toda persona en este caso ella así que ella estaba distante claro que sí le respondía distante también hay que entender que hay un un desfase de tiempo cuando hablan entre ellos hay un desfase un mínimo desfase de tiempo de segundos que tienen que escuchar porque les llega el retorno con retraso entonces sí que es verdad que la conversación no es fluida pero es por ese motivo pero ella sí que se mostró distante al principio con cierto yo no sé si llamarlo recelo pero sí como diciendo a ver por dónde sale a ver por dónde me viene y a ver cómo se dirige a mí como me pregunta al final es normal ese señor le ha dado hasta en el carnet de identidad sea un poquito de sentido común y coherencia que queréis que diga hola jorge aquí estoy cariño pues no puede ser eso no te nace eso no te nace y os te aseguro que holga es una persona muy cariñosa os lo aseguro pero claro tiene que ver que la otra persona está dispuesta yo soy una persona muy cercana pero si yo veo que me haces un bufido tú en tu sitio yo en el mío tranquilo que no voy a ir a molestarte yo sí veo que entre tú y yo no funciona no te preocupes que no te voy a molestar ni peloteos ni tener que ir detrás de nadie ni una cosa ni la otra la cosa intermedia como toca pues ella lo normal estaba expectante a ver cómo iba la cosa la cosa fue muy bien porque hay que reconocer que la cosa fue muy bien yo lo sabía lo dije que iba a ser así pero por el bien de todos por el bien de la cadena por el bien de él mismo por el bien de holga y por un por una audiencia que estará o no estará dependiendo cómo se hagan las cosas ni más ni menos la audiencia va a estar según cómo se haga las cosas y sabe el cariño mío muchísimas muchísimas gracias por esas cinco membresías que vamos sumando 1315 madre mía si hemos hecho casi 100 con cinco más hemos hecho 100 en un momento me quedo muerta como pensaba que podía estar con todos los despecios que le hizo cuando totalmente nievinas y cómo se ha dirigido a ella en un montón de veces desde sálvame oye por favor es que tenemos muy poquita memoria es que nos dicen esto a nosotros y nos venimos arriba y con golpes de pecho pero al de enfrente le podemos decir lo más grande pues eso no se está viendo increíble pero ahí está ella para demostrarlo en una prueba durísima y dificilísima reventados porque llegaban todos exhaustos al final de la prueba exhaustos ahí estaban todos no hubo ni uno solo que no terminara la prueba unos con más tiempo otros con menos tiempo si pasaban de cuatro minutos no contabilizaba ella pasó de cuatro minutos de hecho fue quien más tardó pero hasta el final luchando eso es una buena supervivientes para mí eso evidentemente si hubiera contado el tiempo y en los premios le hubieran contabilizado las llaves hubieran contado pues mejor que para eso se lucha porque además van sin nada de dotaciones no tienen nada 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 de comida o sea nada cero es brutal siempre les han dado ya sabía les han dado lo básico un poco de arroz un poco de tal un poco de cual alguna lata nada sin dotación entonces claro era importante conseguir las llaves porque según las llaves que conseguían una cantidad de llaves había un cofre habría un cofre otra cantidad de llaves habría otro cofre un poquito mayor con más cosas otra cantidad de llaves habría otro más mayor con más cosas solo se pudieron llevar el pequeño porque muchos de ellos aunque todos terminaron la prueba no contabilizaron menos de cuatro o hasta cuatro minutos se pasaron y entonces esos llaves no valían entonces Olga fue una de ellas de hecho Olga hizo cinco minutos no sé qué pasó de cuatro la que más entonces claro no contabilizaron sus llaves pero ahí luchándolo hasta el final y no una Carmen Borrego tirada en el suelo boca abajo como si estuviera tomando el sol eso es una supervivientes lo dijo ella no sé si lo haré bien o lo haré mal me podéis criticar pero desde luego por mí voy a luchar todo lo que pueda yo ya lo había hablado con ella en privado y bueno en el mensaje que nos puso el breve mensaje que nos puso ya lo visteis como lo dije aclaró por cierto hola Amparo hola mis aves hola Amparo hola mis aves que me tengo que reír porque que me tengo que reír os quiero poner aquí la miniatura afortunadamente no se hizo nada no fue nada pero se dio un golpe así en la cabeza atrás al bajar por aquí que miradla sin aliento y exhausta llegó pero hasta el final hasta el final luchando así que eso es una buena supervivientes no quien consigue más que por supuesto ideal no sino quien se esmera quien lo lucha y quien se lo trabaja eso es una buena supervivientes así que ya podías dar un aplausito Carmen Borrego y aprender un poquito también lo que es concursar o sea era como una gincana en la que tenían que hacer varias cosas en primer lugar subir a una plataforma elevada dentro del mar y coger una llave desde ahí lanzarse sumergirse en otra que estaba bajo el agua y en una estructura metálica habían varias llaves sujetas ahí tendrían que también que coger luego salir del agua nadando venir hasta aquí subir por la escalera que esto está en alto tirarse por ese tobogán a caer a una piscina de barro ahí habrían más llaves luego salir pasar no otra más pasar por debajo de un tubo que hay en arena que tienes que sacar la arena pasar por debajo del tubo luego en una piscina con una de barro con una red una malla por encima tú tienes que pasar por debajo entre la red y el barro ahí también habrían más llaves luego un puente en el que habían llaves colgadas y al final ya llegabas a tocar la campana o sea un absoluto destrozo para para el aliento porque llegaban exhaustos pero todos ellos y encima con tiempo si pasaban de los cuatro minutos como os decía antes esas llaves que traían fueran una o quince no entraban en el juego como es